Niños, hoy vamos a hacer mi página número dos. Es la primera página informativa. Para hacer mi primera página informativa, yo necesito usar la frase, En mi cuarto hay... Bla, bla, bla. Niños, la palabra hay significa que algo existe. Por ejemplo, ¿qué hay en mi mesa? En mi mesa hay una pluma. Ahora, ¿qué hay en mi mesa? En mi mesa hay una grabadora. ¿Qué hay en mi cuarto? En mi cuarto hay... Una cama, ¿verdad? Voy a usar esta frase primero. En... Mi... Cuarto... Hay... Una cama. Una cama. Voy a escribir una aquí. Una... Cama. 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 Ahora tengo otra frase que podemos usar. Es para... Estoy hablando de la cama. Voy a escribir la cama para la primera parte. La... La... Cama... Es... 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 Para... ¿Para qué es una cama? Es... Para comer? No. Es... 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 Para jugar? No. Es... Es... Para dormir. ¿Verdad? La cama es para... Dor... Dor... Mir. Voy a escribir... Z... 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 Ok. Aquí está mi página número dos. Yo usé una de las cosas de mi introducción. La cama. Usé la frase... En mi cuarto hay... Y la frase... Es para... En mi cuarto hay una cama. La cama es para dormir. Ahora le toca a ustedes. Hagan su página número dos. Si quieres seguir y hacer página número tres y número cuatro, puedes seguir. Bueno, buena suerte. Hasta luego.